Cuba Información El actual gobierno español prohibirá la convocatoria de manifestaciones por internet u otro medio que, supuestamente, tengan por finalidad alterar gravemente el orden público e incitar a la guerrilla urbana. Será un delito de integración en organización criminal con una pena de dos años. Además, la reforma del Código Penal incluirá como delito de atentado a la autoridad la llamada resistencia pasiva. El delito de atentado a la autoridad, recordemos, contempla penas de prisión de 1 a 6 años. Los medios españoles, en su inmensa mayoría, han tratado con indulgencia cuando no con abierta alegría esta iniciativa del gobierno. Otros, sencillamente, han informado de ello con indiferencia. Curiosamente, en publicaciones digitales sobre Cuba pagadas por el gobierno español y ubicadas en Madrid, como Cuba Encuentro o Diario de Cuba, se publican con asiduidad todo tipo de convocatorias a la insurrección en Cuba, con un frustrado levantamiento popular en Cuba el pasado año. O se difunden los testimonios de organizaciones terroristas como Alfa 66, asentada, por cierto, en la Comunidad de Madrid. Les proponemos un interesante ejercicio. Aplicar las leyes españolas a la llamada disidencia cubana. Les proponemos sumar las multas y penas de cárcel por convocar acciones de desestabilización vía internet, las multas y penas de cárcel por resistencia a la autoridad, y las multas y penas de cárcel por colaboración con una potencia extranjera enemiga, de la que recibe millonarios fondos. Todos ellos delitos recogidos, por cierto, en el actual Código Penal Español, no en el cubano.